¡Suscríbete! Vamos a escapar las pocas que tratamos. Ya, pero veamos si se escapa una para cachar por dónde están. No, si ya se me han escapado muchas ya. Ya se me han escapado muchas. Ojalá que puedas entender. Ojalá que puedas comprender. ¡No, no, 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 no! ¡Madre, madre, Peñi! ¿Con usted quería hablar? ¿Es verdad que está poniendo cerco eléctrico? ¿Desde cuándo está tan interesante el campo? ¿Es verdad? El campo es mío. Me agradezco los privilegios que tiene. Tiene que tener cuidado. No se puede perder. ¡Pedro! ¡Venga, por acá, por favor! Parece que me mandaron un mensaje. ¡Vámonos por nuestro camino! ¡Para! 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 ¡No puedes saltar mucho! ¡Para! ¿Dónde te va? ¡Tú estás loco! ¡Tú tenías un problema! ¿Qué te pasa a ti, Mane? ¿Es cual niño que pega? ¿Estás luchando con los grandes mamás? ¡Mane! ¡Mane! ¡Mane!